Soy fan de Ahora Caigo, miramos mucho con mis hijos de Ahora Caigo. Yo también soy fan del programa, estoy muy contento con el programa. Es magnético el momento que cae y toda esa situación. No iba a ser que él tan rápido. ¿Cómo lo distraí antes de que caigan? Eso, eso. Cuando me mostraron el formato español, no podía dejar de ver las caídas, porque aparte el formato español tiene unas cámaras que son desde abajo, entonces ves durante tres segundos más la caída de la persona, y a mí me dan gracias esas cosas básicas en la vida. A mí el humor muy informado no me genera impacto, pero que alguien se tropiece o que alguien se equivoque en algo, a mí me genera gracia. No te puedo, porque se cae gente todo el tiempo, pero no importa, es como el momento de mirarlo todo el tiempo. Son tres metros y medio, yo estoy todo el tiempo, tuve que tapar. ¿Y vos te tiraste alguna vez para mí? Es loca, no hay manera. Soy muy cagón y sufro vértigo. De hecho tuve que pedir que pusieran como algunas telas, porque el estudio está a cuatro metros de altura, entonces yo mientras voy realizando la conducción, veo para abajo, veo el equipo que está abajo, esperando que caigan los otros, o sea, me tensiona un poco. Le mandamos un saludo al equipo de escenografía, el 13 que laburó como animales. No, 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 el equipo de 13 es una combinación espectacular. Maravilloso, maravilloso. No estoy chocho con el formato, de hecho no quería hacer tele tan rápido, porque en Argentina fueron tres años, y dije, bueno, quiero volver a actuar un poco, apareció Chueco, hay una obra de teatro dando vueltas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué obra de teatro dando vueltas? No, es que todavía está dando vueltas. No, no sé si lo va a hacer. Pero hay que hacer teatro, lo haces muy bien. Me encanta, tengo muchas ganas. Tengo la contra un poco, o sea, tengo una hija de un año muy bebita, entonces también la dinámica del ejercicio de ir a hacer funciones de miércoles a domingos es estar mucho tiempo fuera de mi casa, yo laburo un montón, entonces la verdad es que perderme ese rato en las siete de la tarde. Ah, pero solo querés hacer teatro comercial. No. Miércoles a domingo. La oferta fuerte que tengo es por ella, pero estoy pensando en la alternativa de buscar tal vez algo para hacer un lunes a la noche y despuntar un poco el vicio, porque extraño mucho la vocación del actor. Es cierto que la conducción me está dando unos beneficios y una carrera y es todo ganancia y lo disfruto, pero no es 100% mi vocación conducir a pesar de que en verdad lo disfruto. Pero de hecho no iba a conducir tan rápido, pero me reuní con la gente de Vox Beach, me ofreció este formato. Y te cayó de esto que estaba espectacular. Y lo vi y dije, sí, esto es re para mí, re para mí. Sí, pero aparte me gusta también la dinámica. ¿Y a qué hora está? 18.15 ahora, todos los días acá en el canal, hasta las 20 horas. Ah, es largo. Sí, sí, sí. Antes era más corto, no sé qué está pasando. Si te iba a decir yo, no sé. Te está yendo bien. Arrancó siendo de una hora y de 20. Y eso es un placer, que la gente se enganche, banquen el formato, se diviertan. Mi mujer es cero tele y los recontra vez.